Ahora vienes y me tratas como un niño Y me abrazas entregándome cariño Crees que aquí nada pasa, que está todo bien en casa Pues tu madre en tu lugar lo haría bien Nunca olvido que los fines de semana Me dejabas abrigado aquí en mi cama Y te ibas con amigas para disfrutar la vida Y tu madre en tu lugar, ella siempre estaba para mí Y por amor te justificaba, pero yo cuenta me daba Que la que daba el amor de madre, esa no eras tú Mi mamá es mi abuela Ella calmaba mis penas Y con amor te reemplazaba Lo que yo necesitaba Siempre estaba para mí Mi mamá es mi abuela Yo agradezco que me quieran Y aunque no nací en su vientre En mi mente está presente Que mi abuela es mi mamá Mi mamá es mi abuela Yo agradezco que me quiera Ella calmaba mis penas Ella calmaba mis penas Y con amor me reemplazaba Lo que yo necesitaba Siempre estaba para mí Mi mamá es mi abuela Mi mamá es mi abuela Mi mamá es mi abuela Yo agradezco que me quiera Y aunque no nací en su vientre En mi mente está presente Que mi abuela es mi mamá No nací en su vientre 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 Gracias.